Bueno, yo no sé de qué parte de la Fiscalía lo está haciendo de manera oficial, porque no hay nada oficial en todo esto. Este, vuelvo a repetir, es un audio apócrifo, es un audio hecho, y lo que están haciendo pues son jueces y parte de lo que ellos mismos están maquinando en esta guerra sucia que ya inició. ¿Me gusta la Fiscalía? ¿Entonces no es su voz? ¿Me gusta la Fiscalía? Más bien, yo quiero saber, pues, yo soy la acusada, no he tenido nada, quiero saber que lo haga oficial la Fiscalía. Ya lo hizo oficial. Ya lo hizo oficial.